Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte en Más Ciudad. Como invitado especial, hoy tenemos al artista plástico Alejandro de Narváez. Bienvenido, Alejito. John, no te imaginas la alegría que tengo de tenerte acá en casa a todos ustedes. Y gracias por venir. Gracias por invitarnos. Jalejo, has hecho una trayectoria artística muy notoria en el país y fuera Colombia poniendo el buen nombre de nuestro país en varios países. Mira, te voy a contar una historia. Yo soy arquitecto. Te voy a contar la historia más linda de todas. Estudiando arquitectura, un buen día tuve la oportunidad de hacer unos bocetos con una profesora que era una gran maestra, se llamaba Malia Kulf. Y yo hice un diseño de un desnudo, pero lo hice con un rapidógrafo en verde. Cuando yo se lo muestro a mis papás, ellos lo ven y dicen, uy no, eso está horrible. Finalmente me regalan la enmarcada, pero para hacer corto el cuento, yo voy a recoger el cuadro y me dicen, no. El cuadro se vendió. ¿Cómo así si yo lo mandé enmarcar? El cuadro se vendió, acá está un cheque. Yo llego a mi casa y les mostro a mis papás, mira el cheque que me dieron, me dicen, ojalá salga bueno, pero bueno. Y yo llego y pasan los días, cuando te digo pasan los días, a mí me dio muy duro porque yo decía, bueno, ¿cómo hace uno para que tenga apoyo? Y yo, después de 30 años, un día abro una bodega que tenía mis papás y se cayó al cuadro. Ellos lo habían comprado. Con esto te quiero decir que el arte viene en las venas, viene en los sueños. Yo soy arquitecto de profesión, pero artista de alma, de corazón. Desde muy pequeño empiezo a trabajar con arte y empiezo a darme cuenta que es la manera en que yo puedo empezar a contar historias. Pero además de contar historias, contar las historias de los demás. Es así como empiezo yo a atraer personas que me puedan aportar. Entonces, cuando empiezo yo a darme cuenta que me hablan de leyendas, de historias maravillosas todas, absolutamente bellas, y yo las puedo plasmar en arte, esas historias pasan de persona en persona. Y es así como entonces empiezo a exponer por fuera, en Estados Unidos, en Europa. Llevo a la feria de Tailandia y les empiezo a contar cómo son, por ejemplo, los árboles de Colombia. No te imaginas la emoción que sienten cuando se dan cuenta que existe un árbol de la armonía, o un árbol de la familia, o el árbol de la totora. Cada uno de esos son unas leyendas muy hermosas, colombianas, incluso también hay unas que son prehispánicas y las llevo a otras partes y se hacen conocidas. Entre ellos viene el árbol, este emblemático que estuvo en el Huila. Claro, es la ceiba. Es un árbol muy emblemático que se lo sembraron en un sitio que se llama Gigante Huila. Eso lo sembró José Hilario López, diciendo, hoy sembró la paz de Colombia. Ese árbol es un árbol que creció tan hermoso que cogió toda la plaza, abordó toda la plaza. No te imaginas lo que pasaba debajo del árbol. Debajo del árbol pasaba la vida entera. Ahí, desde luego, había vendedores, pero había cuenteros. Había historias de amor. Había historias de personas que se encontraban. Había negocios. A una parte tan emblemática había que hacerle un homenaje. Y yo hice el árbol de Guacarí. Además, es el árbol emblemático de Colombia. Que viene en esta barquita. Ah, fue hecho una barca porque el árbol se empezó a ahogar, se empezó a morir. Y entonces yo dije, vamos a hacer un arca para salvar el árbol. El arca lo que significa es el elemento de la salvación de la humanidad. Entonces, al hacer yo ese árbol y montarlo sobre un arca, estaba diciendo, vamos a salvar el árbol. Y ahí comienza este lenguaje artístico en esta obra. Después vienen otros árboles, viene la platanera. Claro. Después de la platanera empieza esa mente inquieta a buscar cinetismo también en la escultura. Ahora sí, imagínate que empiezo a darme yo cuenta que, pero antes del cinetismo empiezo a darme cuenta que nosotros somos vegetación, somos naturaleza. Y qué bonito poder traspasar esa naturaleza a nuevas generaciones, donde puedan entender qué son los árboles o qué son los arbustos. Y así empiezo a hacer unos pastizales en escultura. De ahí me doy cuenta que esos pastizales, al hacerlos en escultura, empiezan a tener una especie de movimiento. En el movimiento empiezo a estudiar el cinetismo. Y es cuando ya entro al cinetismo y empiezo ya a hacer un poquito más, a desarrollar esa obra de una manera bastante más abstracta. Pero con un lenguaje igual. Sigue siendo el mismo sello y muestra que hay una mente inquieta, más no inestable. Que a veces suele encontrarse uno con artistas que hoy está trabajando un movimiento, luego resulta con otro y pasa mañana con otro. Y no hay ese sello que lo identifique. En cambio en ti, sí, siempre se ve trascender y evolucionar en la obra. Que es el mismo lenguaje, pero siempre una búsqueda que te inspira y te conecta a una cosa y a la otra. Mira por ejemplo esta pieza. Y ahorita hablando de la de cámara, que así nos estemos saltando de etapas y épocas. Pero entonces te da por estudiar a Negret. Y ahí mismo veo yo un aparato mágico en los años 50 cuando Negret está abandonando la madera y comienza a bordar el aluminio. Y acá me cuentas del tema del vidrio que también quiso empezar como a intervenirlo. Una de las cosas más importantes que existen es nuestra historia. Y no podemos negar los grandes maestros. Y todos han sido una influencia importante en cada uno de nosotros. Así tratemos de decir que no. Siempre ha habido una influencia. El maestro Negret cambió la historia de las culturas en Colombia. Bueno, varios. Entre esos es el maestro Negret. Y para mí ha sido una de las personas más emblemáticas. Primero por su gallardía. Por su valentía. En todo lo he estudiado. Pero este tipo de obra te voy a contar. Estudiando el tema de la naturaleza. Me he dado cuenta que todo la naturaleza no es solamente lo que vemos. Es lo que sentimos. Y está el aire. Cuando uno empieza a tratar de expresar el aire. Empieza a darse cuenta que esos son los espacios que hay dentro de algo. Entonces me doy cuenta que podemos trabajar las nubes. ¿Cómo trabajamos las nubes? Sobre unos elementos que sean... Que estén flotando. Que estén suspendidos. En ese momento empiezo a estudiar yo unos elementos como el vidrio. Me doy cuenta que el vidrio es magia. El vidrio es mágico. De hecho es... Así que la luz se transforme. Entonces empiezo a decir yo... ¿Qué tal si yo logro vincular elementos de vidrio dentro de mis esculturas? Este no es vidrio. Esto es un material que se llama glustic. Esto es una especie de resina alemana. Pero que si se somete a calores entonces se craquela por dentro. Pero se vuelve un efecto como si fuera un cuarzo. Entonces al tener una especie de cuarzo se vuelve aún más natural. ¿Sí? Contra una forma de una nube. Y ahí viene también obra cinética en vidrio. Tenemos por ejemplo esta pieza. Sí. ¿Qué nombre es esta pieza? Esta se llama la nube del sol. Es una nube hecha obviamente en metal. Pero imagínate que a través de... La idea es que cuando va cambiando la luz. Las sombras van dando una sombra distinta. Aleito, como sos tan apasionado a la historia. Veo que tu manera de escribir de manera de expresar. Es a través de la escultura. Hábleme de esa obra de Leidy. Que es una historia bellísima. Incluyendo la pieza también. Mira, yo empiezo a estudiar para hacer unos homenajes a Picasso. Persona que admiro profundamente. La he estudiado muchísimo. Y eran las mujeres de Picasso. Las mujeres de Picasso fueron su gran inspiración. Entonces él hizo muchísimas. Y cada una de ellas icónicas. Pero hubo una que nunca pintó. Ni nunca desarrolló y se llamó Lady Godiva. Lady Godiva fue uno de los personajes más icónicos en la historia. Fue una mujer de una valentía única. Que casada con un noble. Tenía un pueblo al cual lo sometían mucho. Ella fue capaz de salir desnuda. Solamente cubierta por su pelo. Montaba caballo por el pueblo. En una manera de rechazo y como de humillación a su marido. O al entorno. Y el pueblo, en respeto de ella, no salió. No se atrevió a verla. Se dieron cuenta que era la gallardía. Y tocaba respetarla. Total. Entonces yo, al estudiar la historia, digo yo. A esta mujer hay que hacerle una escultura. Y ya que estoy haciendo unos homenajes a Picasso. Lo voy a hacer de una manera cubista. Es así como nace Lady Godiva. Es una historia bellísima y reitero. Y la obra también. Muchas gracias. Muy linda. Después de Lady Godiva. ¿Viene algo más reciente que ya comienza a manifestarse los tejidos? Sí. Empiezo. Cuando ya empiezo a darme cuenta sobre los espacios que hay ahí. Y lo que empieza a funcionar dentro de la luz. Cómo se descompone dentro de un espacio. Empiezo a estudiar de una manera matemática. Cómo puedo desarrollar yo una obra que sea. Que yo pueda entregar un lenguaje. Que pueda entregar un mensaje. De una manera distinta. Pero donde la gente se pueda involucrar más. El arte no es de mirar. El arte es de observar y de sentir. Y de sentir. Y en el momento que la persona se apropia de ella. Deja de ser del artista. Se vuelve de la humanidad. O se vuelve del observador. Y es donde cobra o recobra vida. Por supuesto. Cuando la obra es contemplada por el observador. Y es lo más difícil que hay. Porque uno tiene que entregar su alma al espectador. Sí. Y ahí viene una simulación de todo este entorno natural que es el colibrí. Claro. Imagínate que el colibrí tiene una connotación absolutamente bella en todas las partes del mundo. Hay una historia muy bella que dice que cuando el colibrí y un colibrí se te acercan. Es porque una persona que haya fallecido viene a saludarte. Pero no solamente viene a saludarte. Te viene a decir mi Dios está contigo. Lindo. Lindo y reconfortante. Por supuesto. Entonces al estudiar eso digo yo. Maravilloso. Yo voy a hacer el estudio del movimiento de los colibríes. Y es así como nace la serie de los cinéticos de los colibríes. Se llaman las casas de los colibríes. Y son todos. Son unos elementos desde luego abstractos. Pero los rayos del aleteo se representan con unos hilos de colores. Cada uno de esos colores te demuestra una velocidad distinta del viento. Alejito, después pasamos al árbol de la vida. Sí. Pero eso fue anterior. Pero el árbol de la vida te voy a contar una historia linda. Nace al tiempo de la ceiba. Que cuando se desarrolló la ceiba. Los árboles son los que nos acogen. Es la estructura de una vida. Y desafortunadamente o nos acostumbramos a ellos o nos acostumbramos a perderlos. Pero todo lo que pasa alrededor de un árbol es la vida de cualquier población o de cualquier región. Es así como entonces yo empiezo a desarrollar un árbol de la vida donde se da cuenta uno que esa es la estructura social realmente. Entonces está desde la señora que va a su oficina a trabajar hasta los niños en bicicleta. Y empiezo a contar yo dentro de ese árbol que pasa en una sociedad y que esa sociedad nos tiene que cubrir a todos. Pero el árbol es el que nos cubre y nos da todos los principios, toda la seguridad, toda la tranquilidad. Yo aparezco ojeando un libro y abriendo páginas al azar y mirando índices casuales y así estoy en mi mente con las imágenes de tu obra. De una época y a otra y allá, pero es que todas me inquietan, todas me conmueven, me acercan. Y después pasamos a los eclipses. Ah, no, los eclipses fue... Claro, cuando empiezo a estudiar las nubes y los efectos de la luz, del aire, empiezo a darme cuenta que los fenómenos de la naturaleza tocaba también desarrollarlos en arte para poderle contar a la gente. Entonces, empiezo a desarrollar los eclipses de la luna y me doy cuenta que los eclipses de la luna funcionan igual que los eclipses del sol. Pero sí, como es un movimiento, una traslación que hay, yo tenía que hacerlo de una manera cinética. Es así como se desarrolla el movimiento de los eclipses. De la misma manera también trabajo las auroras boreales. Las auroras boreales empiezo a darme a estudiar y me doy cuenta que es una distorsión de la luz realmente. Pero esa distorsión sucede cada 12 segundos. Entonces, yo empiezo a estudiar que si yo me pongo a poner esas distorsiones de la luz, generan un movimiento. Ese movimiento, si yo lo traslado cada hora en la obra, es un movimiento que, mejor dicho, la persona cuando empieza a ver la obra, empieza a recorrer un movimiento de la aurora. Y pasando de escultura a pintura, ¿qué hay en ese cambio, en esa etapa? Mira, imagínate que a mí me pasa lo siguiente. Yo soy una persona tremendamente inquieta. Trabajo muchísimo y trabajo mucho, pero además trato de manifestar dentro de mi obra, no solamente de una manera tridimensional, sino bidimensional. Pero dentro de lo bidimensional tengo una norma y es que mi público o que la gente, el observador, sea dueño de la obra. ¿Cómo es dueño? Bueno, el mismo observador es el que me cuenta qué es lo que está viendo. Yo plasmo mi obra, pero el observador la cuenta. Esto que estamos viendo es para una exposición que se llama Shodo. Shodo significa escritura japonesa antigua. Para ese efecto, yo no tiene ningún sentido empezar a copiar lo que es una escritura antigua, sino empiezo a estudiar lo que es la música clásica y la trato de pasar hacia un grafismo. Y me han pasado cosas interesantes. La gente joven me dice, mira, yo no entiendo la música clásica, pero la estoy viendo. Mira, me pasó con una persona, una pareja joven, digo joven de 30 años, que vinieron a mirar un cuadro y la señora me decía, mira, a mí no me gusta la música clásica, pero ahí la estoy viendo. Y me empezó a contar cómo eran los movimientos. Entonces yo decía, esta niña, ella está viendo más de lo que yo hice. La gente mayor les cuesta un poquito de trabajo porque me dicen, no, es que no tiene los cánones de desarrollo de una obra clásica. Sin embargo, sí los tiene, tiene absolutamente todos los cánones. Claro, y nos cuesta más porque la persona mayor está esperando algo más figurativo, donde la mente no imagine, sino que simplemente vea. Y cuando relacionada en el tema de lo clásico es ver o querer entender una partitura. Claro, de hecho te voy a contar una historia muy linda. El arte figurativo nace también con la religión. Imagínate que llega un sacerdote a un poblado y les está tratando, o les está hablando sobre la Anunciación, donde la gente no tiene ni idea qué es la Anunciación. ¿Cómo así que llegó un ángel y le dijo a la Virgen, por favor? Entonces empieza la necesidad de ponerlo figurativo. Que vean a una Virgen con un ángel para que lo puedan entender. Eso es básico. Que además es una abstracción bien interesante. Lo que yo trato de hacer es distinto. Yo estoy contando un cuento para que la persona se meta en él y lo termine. La historia se remonta. La historia se remonta. Y exactamente surge y evoluciona a través del expresionismo. Claro, esto es absolutamente expresionismo, abstracto, total. Sí, señor, un expresionismo abstracto. Pero ahí estás, ahí estás siempre tratando de contarnos historia, de tratar de transmitir todo ese conocimiento. Pero además hay aire, hay también aire. Mira, si tú miras un cuadro de estos, encuentras los espacios, el aire, las pausas, los alegros. Y lo que habíamos hablado antes de cámaras, que el color flota. Tiene que flotar. El color siempre tiene que flotar para que sea vivo. Alejito, te has disfrutado la vida de una manera intensa. Sí. Yo considero que nunca estás quieto y el resultado de ello se ve en cada esquina de tu casa, de tu estudio. Me gustaría saber cuál ha sido esa etapa más placentera, disfrutándoselas todas, obvio. Sí. Pero hay algo que es como esa edad dorada o esos años dorados de plenitud, que se sienta como esa inspiración en el trabajo, en la dedicación y en el resultado del esfuerzo y de la entrega. Mira, yo creo que lo que nos pasa a cada uno de los artistas es que cada uno de los momentos los disfrutamos. Cada uno de esos momentos son el nacimiento del alma. Pero yo creo que no hemos llegado. Yo creo que nos falta. Y tiene que ser así. Porque más en donde lleguemos, ¿qué sigue? Sería terrible. Sería terrible. Yo creo que sí nos falta. Nos falta llegar. Ojalá llegue el día donde uno diga, está terminado. Pero ¿sabes qué? Ojalá no llegue realmente. Porque ese es el motor de inspiración. Este es el motor. Este es el alma. Entonces, todos los días hay que amanecer con una alegría. Todos los días hay que amanecer con un sueño, con una inspiración. Pero que todos los días sea nuevo. Porque si se te acabó, dejas de ser artista. ¿Cómo es un día de Alejandro Ado de Narváez? Es terrible. Yo me levanto todos los días muy temprano, muy temprano. Yo creo que yo prendo el sol. Yo soy muy inquieto. Como te digo, estudio desde temprano. Trabajo desde muy, muy temprano. Tengo unas sesiones larguísimas hasta la una de la tarde, hora en que almuerzo. Calder decía, yo sé cuándo he terminado porque me llaman a almorzar. Yo estoy igual. Y de dos hasta las siete de la noche sigo trabajando. Todos los días. A esa hora tengo unas pausas que me gustan de familia, pero trato después de volver a estudiar. Porque es que esto es una golosina. Esto es un placer. Esto no es un trabajo. Un día me dijeron, es que usted trabaja mucho. No, yo disfruto mucho. Yo juego todo el día. ¿Hacia dónde te estás direccionando? ¿Hacia dónde te estás direccionando? Tengo un sueño y es poder mostrar una cara nueva también de Colombia. Esto suena arrogante, pero no es por arrogancia. En alguna oportunidad, en una exposición me dijeron, usted es de Colombia, de ese país, así como raro. Le dije, no. Yo soy del país donde hay los mejores artistas y las mejores almas. Quiero llevar una nueva cara de Colombia al mundo. Quiero mostrar lo que hacemos, lo que somos los colombianos. Que somos gente buena, pujante, con unos corazones limpios, que tenemos arte en todo. Y una historia hermosa. Y lo estás haciendo. De una manera muy silenciosa, pero muy notoria. Porque, mira, al inicio del programa, te estás poniendo el buen nombre de Colombia en el mundo. Porque son muchas las exposiciones, han sido muchos los premios, han sido muchas las obras que ya están puestas en colecciones internacionales. Y además de eso, contamos con obra pública. Y se siguen interesando proyectos por mostrar y exponer tu obra. Gracias a Dios, sí. Pero, mira, una vez alguien me dijo, uno debe ser como el pasto. Como la grama. Que debe ser bajita y silenciosa. Pero siempre debe verse. Y eso es Alejandro de Narfáez. Alejito, ¿qué te gustaría que te preguntara bajo el lente, más arte, más ciudad? Esa pregunta lo abarca todo. El alejo humano, el alejo escultor, el alejo de papá, esposo, hijo. Tomasito, gracias, Chino. Y eso que así también, ¿oyó? Mira, Johncito. Esa es de las preguntas más profundas que le puede uno hacer a cualquier persona. Y se puede ir uno por todos lados. Pero yo sí te quiero contar. Lo que yo quiero hacerle es un homenaje a la vida. Un homenaje a los principios. Un homenaje a la historia, a los papás o los abuelos. A cada uno de nosotros. Ese es el homenaje que yo quiero hacerle. Con eso es más que suficiente. De resto todo llega. Pero hacer ese homenaje, yo creo que es más importante que cualquier cosa en la vida. Yo me siento privilegiado de contar con tu aprecio. Con tu amistad, con tu cercanía. De poder uno interactuar con la obra y con el artista. De poder ver la calidad humana y ser de los dichosos de compartir este ambiente de hogar. Este ambiente fraternal. Esa sensibilidad que transmite en la obra. En verdad que te admiro. ¡Johncito, tú eres un príncipe! Yo sé que estoy feliz. Me alegra mucho que hoy hagas parte de nuestro proyecto y de nuestro canal Más Arte. Mira, Johncito, te voy a ser sincero. Para mí, esto es un regalo de la vida. Gracias por haber venido, por hacer este programa. Gracias por hacer eso por cada uno de nosotros los artistas. Porque desafortunadamente el arte pasa un poquito por debajo. Y tú lo pones a nivel del mundo. Gracias por hacer eso por nosotros. Y el feliz soy yo. Aquí el que ganó fui yo. ¿Qué sería la vida de nosotros sin el arte, sin los artistas? ¿Qué sería la vida sin poesía? ¿Qué sería la vida sin el baile, sin el canto, sin la música? No tendría sentido. No sería vida. No sería vida. Alejito. ¡Johncito, me pongo feliz! Gracias por ser así. ¡Ay, lo importante que eres! Gracias, señor. Te he adorado. Te invito a que espieras hoy al programa. Para todos. Gracias a John. Gracias a Omar, que está allá. A Guillo, que está allí. Gracias por este programa. Gracias por esta oportunidad que me estás dando para salir, para estar presente en un proyecto tuyo que haces tan maravilloso. Esto es una quijotada. Esto es algo de verdad de grandes. Gracias por ayudarnos, por apoyarnos, por hacer este esfuerzo. Porque esto es un esfuerzo que haces por cada uno de nosotros. Gracias. Ustedes sigan conectados con más arte. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.